Hay una película que a mí me gusta muchísimo, de Sidney Pollack, que es Danzad, danzad malditos, que lo metaforiza con una brillantez tremenda. Es una película en la que un ejército de perdedores en los años 30 tiene que bailar continuamente para solaz y recreo de los ricos a cambio de tres comidas al día y con la posibilidad de ganar mil dólares como premio para los que más aguanten. Fíjate que a lo largo de la película los protagonistas en algunos momentos miran la salida, pero no son capaces de avanzar hacia la salida. ¿Qué pasa? Que en el fondo la precariedad laboral, además de ser un instrumento, lógicamente, para explotar a la gente y específicamente a los jóvenes, a las mujeres, a los inmigrantes, es también un instrumento de control y de dominación social. El problema de la precariedad laboral es que acaba atenazando a la población trabajadora. Primero, a los que la sufren de manera directa, porque su principal preocupación es poner un plato en la mesa cada día para que puedan comer las familias. Y la precariedad laboral es un instrumento fundamental y el paro para organizar el conflicto que se está produciendo en el sur de Europa. En otra vuelta de tuerca, Héctor y Llega.